tan lindo. ¿Tu jefe? Sí, Julio. Mira, es que estamos trabajando en la oficina, ¿no? Y él me empieza a explicar y todo, y de repente se equivoca. Y yo le digo, a ver, Julio, acuérdate. Me encanta trabajar con él. Me da gusto que estés contenta en tu trabajo. Muy contenta, muy contenta. Es que... Es que él es un artista. Tiene unas ideas geniales, tía. Pues también eres muy buena en tu trabajo. Yo creo que él se va a dar cuenta. Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Pero él es... Él es un maestro. Yo quisiera aprenderle todo, todo, todo lo que sabe y no separarme ni un segundito de él. Bueno, no, lo que quiero decir es que... Me gusta. Te estás entusiasmando con él. Ay, tía, no, hombre, ¿cómo crees? Y ni lo conozco. Algo está pasando en ti. Bueno, me voy a acostar. ¿Tan temprano? Estoy cansada. ¿Estás cansada o tienes otra cosa? No, estoy cansada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.